A continuación amigos, en esta semilla vale mucho la pena venir a visitarla. ¿Por qué? Porque vamos a poder iniciar una aventura mamalona chingona. En las siguientes coordenadas vamos a encontrar este rancho zombie en el cual ya todos los aldeanos ya colgaron los tenis, ya se los cargó el payaso. Bueno amigos, vamos a venir a saquear esta aldea en todos los cofres que hay adentro de las casas. Además todos los fardos de heno nos los vamos a llevar para hacer pan. Y además tenemos esta herrería donde encontraremos un cofre de cosas súper chingonas. También tenemos muy cerca esta mansión. Aquí realmente lo que nos interesa es liquidar a todos los pillagers. En especial liquidar a los evocadores, los cuales te van a dar un tótem de la inmortalidad al momento de liquidarlos. Bueno amigos, después de aquí vamos a encontrarnos con este pantano. En este pantano vamos a encontrar una casa o una choza de bruja que está a toda madre. Lo que realmente vamos a venir a visitarla es para liquidar a la bruja. ¿Por qué? Porque la bruja te puede soltar una poción de regeneración o vida instantánea amigos. Que te va a caer a toda madre. Aquí muy cerca amigos también nos vamos a encontrar con este rancho. Un pequeño rancho. Está chiquito. Pero vale mucho la pena venir a visitarlo. Porque lo que nos interesa está debajo de este rancho. Y miren nada más lo que vamos a encontrar. En estas siguientes coordenadas debajo del rancho vamos a encontrar esta fortaleza del portal ALEN. Aquí podemos encontrar infinidad de cosas e infinidad de monstruos para liquidar. Como en este caso encontramos este cofre con mucho hierro. Además vamos a explorarlo muy bien para encontrarnos más cofres, más cosas chingonas. Y encontrar unas librerías que tienen libros encantados amigos. A continuación en esta semilla amigos nos vamos a dirigir a las siguientes coordenadas. Porque aquí vamos a encontrarnos con tres cosas reunidas en un mismo lugar. Vamos a encontrarnos con esta torre de saqueadores. Este rancho y además estas ruedas de portal. Bueno amigos para empezar están bien wey los aldeanos. Hicieron la aldea a un lado de la torre de los saqueadores. Lo que vamos a hacer es defenderlos eliminando a todos los saqueadores. Después de eliminar al jefe ya nos vamos a ir de este rancho. Y nos vamos a ir a lo que es este lugar. A estas coordenadas donde vamos a encontrar esta pirámide. En esta pirámide amigos vamos a encontrar cuatro cofres. Cuatro cofres en los cuales vamos a poder encontrar cosas súper chetadísimas. O al igual no. Todo varía dependiendo como te toque tu suerte amigos. Bueno después de aquí amigos nos vamos a ir al siguiente punto. A las siguientes coordenadas donde está un rancho. Recuerda que liquidamos al líder. Nos dio mal augurio amigos. Bueno lo que podemos hacer nosotros a continuación amigos. Ese mal augurio ponérselos a lo que son los aldeanos de esta aldea. ¿Para qué? Para así poder defenderlos. Y los saqueadores, las oleadas nos den cosas chingonas cuando los liquidemos. Bueno amigos después de aquí amigos. Nos vamos a ir derecho. Y aquí muy cerca vamos a encontrarnos con este rancho zombie. Aquí este rancho zombie lo podemos eliminar a todos los que hay adentro. O los podemos curar. Claro también nos podemos llevar y saquear todo lo que tengan de comida. Y todo lo que encontremos dentro de los cofres. Dentro de estas casas. Bueno amigos. Después de aquí nos vamos a ir a este siguiente lugar. Aquí vamos a llegar a la fortaleza. Que belleza. Y luego entrando vamos a encontrar un cofre con dos manzanas y unas mallas. También aquí tenemos junto miren. Las dos librerías. Además otro segundo cofre. Está realmente bien mamalón para que vengan a visitar esta fortaleza. Y luego amigos. Muy cercas. Vamos a encontrar lo siguiente. Y miren nada más lo que tenemos bajando las escaleras. Ja. Qué chingón. Tenemos el portal para ir al end. En esta semilla amigos. Vamos a encontrar algo súper mamalón y súper chingón. Nos vamos a dirigir a estas coordenadas. Donde vamos a encontrarnos con este rancho de zombie en el desierto. Además de que tenemos este rancho. Tenemos esta bellísima grieta donde vamos a encontrar muchos materiales amigos. Bueno. Después de aquí. Miren nada más lo que tenemos fusionado con este rancho. Y tenemos esta pirámide. Que está a toda madre. Está súper chingona. Está bien raro encontrar una pirámide en medio de una aldea. Bueno amigos. Vamos a bajar aquí. En la pirámide vamos a encontrar lo que son cuatro cofres. En los cofres vamos a encontrar súper cosas. Súper mamalonas. O también cosas que no valen mucho la pena. ¿Verdad? Esta varía mucho dependiendo la suerte que tengan. Después de aquí vamos a encontrarnos con este rancho. Con este rancho zombie. También que vamos a poder venir a saquear. Llevarnos todo lo que tenga dentro de las casas. Llevarnos todos los cofres. Llevarnos toda la comida. Bueno. De aquí muy cerca amigos. Vamos a encontrarnos esta torre. Esta torre de saqueadores. Que hay que liquidarlos juntos con la líder. Para que nos dé ese precioso mal augurio. Para iniciar una aventura a toda madre. Bueno. Ya que tengamos nosotros el mal augurio. Vamos a venir a este otro rancho amigos. Que es realmente extraño encontrar este rancho así tan feo. O tan raro la verdad. Vamos a infectarlos del mal augurio amigos. Para así defenderlos de las oleadas de los saqueadores. Y al momento de liquidar a los saqueadores. Nos van a dar cosas súper chingonas. Como libros encantados. Entre otras cosas. Bueno amigos. Aquí vamos a ir a estas siguientes coordenadas. Bajo la tierra. Donde vamos a encontrar este portal del EN. Aquí de volada vamos a encontrar con esta biblioteca. Y muy cerca. Miren nada más lo que tenemos. Tenemos el portal para ir al EN. Y pasárnosla bien chingona. A continuación amigos. En esta semilla. Vamos a aparecer muy cerca de este lugar. En las siguientes coordenadas. Nos vamos a encontrar con este rancho. Y esta torre. Esta torre que se encuentra en medio de este rancho amigos. En verdad que los aldeanos están bien locos. Para hacer esta construcción al lado de los saqueadores. Bueno amigos. Lo que vamos a hacer es venir y saquear. A los saqueadores. Literal. Vamos a venir a liquidarlos. Y el jefe de los saqueadores. Nos va a dar mal augurio. Se lo vamos a dar a esta aldea. Para así defenderla de la soleada de los saqueadores. Y los saqueadores al momento de liquidarlos. Nos den cosas súper malonas. Especial para iniciar una nueva aventura amigos. Gracias. 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 Gracias.